Sabemos poco, sabemos lo mismo que se ha visto en redes casi el anuncio del presidente en el inicio de las sesiones legislativas, que dijo que iba a cerrar Telam. Al par de días, 12 de la noche, vayan los edificios en Buenos Aires, llega la policía, saca a los compañeros y a las compañeras que estaban ahí trabajando, porque hay guardia permanente, los sacan afuera, vayan los edificios, prohíben el acceso y a la una y media de la mañana nos llega ese mail corporativo diciendo que nos dispensan por siete días de nuestras labores. Y después de eso, la otra información que tenemos es lo del vocero presidencial al otro día, que dice que en esta semana iban a definir cuál era la situación y cuál era la metodología que iba a usar para cerrar Telam. No ponen en discusión que quieren cerrar Telam. Hay cuestiones legales que tienen que ver, pero no sabemos, la verdad que no sabemos cómo van a ser. Lo que sí sabemos seguro es que la quieren cerrar, que eso implica que los más de 700 trabajadores y trabajadoras de Telam estamos en una situación de que o nos quedamos sin trabajo, no sé si reubicarán a alguien o si echarán una parte, dejarán una parte mínima, no se sabe. Así que eso, viviendo la incertidumbre y defendiendo los puestos de trabajo, por supuesto, pero por sobre todas las cosas la agencia Telam y la agencia federal de noticias. Una de las dos agencias periodísticas que tiene gente en todo el país, la otra es Radio Nacional, que también está viendo despidos y también están desarmando eso. Así que los medios públicos son los que tienen la información federal de todo el país y esos son los que están atacando. En este momento Telam es la única agencia de noticias, hay dos agencias de noticias en el país funcionando, pero la única que tiene presencia en todas las provincias del país es Telam. Y la información de Telam, de verdad, se usa en todos los medios, todos, absolutamente todos, desde medios pequeños, que es la forma que tienen de acceder a información, hasta medios grandes, los grandes medios nacionales, entre comillas, porque los grandes medios nacionales son medios de Buenos Aires, usan las notas, usan las fotos. Acá La Pampa ha sido tapa de grandes medios con fotos mías y fotos de acá. Es la forma que hay de que la información de todo el país se conozca. Si no, queda todo siempre en el centralismo de Buenos Aires y no se mueve de ahí. ¿Hace cuánto que sos fotógrafo de tela? Desde el 2013 que estoy trabajando en la agencia. En el 2013 ingresé a la agencia, en el 2018 me echaron la gestión de Macri con esos despidos que, como eran ilegales, fuimos retomados. Fue una lucha que se ganó, una lucha impresionante, que se ganó donde también estuvieron ustedes. Estuve acá haciendo una nota porque la verdad que el apoyo ha sido siempre muy grande y ahora otra vez en esa misma lucha. Julián, se habla mucho de la línea editorial y todo cómo se trabaja en tela. Es la crítica que ha buscado mi ley para, justamente, de alguna forma justificar este cierre de buenas a primeras que se dio el último viernes por la noche, que se anunció el último viernes por la noche. En tu caso, en tu trabajo, te piden algo en específico. Digo, ¿cómo es la línea editorial, la línea de trabajo que vos seguís durante todo este tiempo de trabajo en TELAM? Mirá, líneas editoriales hay en todos lados. TELAM ha estado, tiene 78 años, digamos, ha pasado por todos los gobiernos. A mí me ha tocado pasar los gobiernos de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, de Macri y ahora este. Nunca ha cambiado la forma de trabajar. ¡Gracias!